Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Dos equipos tradicionales de dos grandes ciudades en un enorme país, Guadalajara y América frente a frente, más que un partido de fútbol. Sí, realmente es un partido diferente donde se está jugando, digamos, el prestigio de México contra un equipo que tiene al resto del mundo. Y nos falta el terreno de juego a la América. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a... Penal alármico, señal hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Travesaño! Frente al arco, toca, toca, tiki-tac. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le...? Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Pineda! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. ...abilidad de ataque. Lleva la pelota a zona de peligro. La tiene y está. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Está suelta, ¿quién lo quiere? Vino y le dio un zapatoso. Esta pelota a la Habana se acerca y crea peligro. ¡Perdad! ¡Puede venir el de la ventaja! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él... ...y nuevamente otro tiro de esquina. Una vez más la repetición de la acción anterior. De esa distancia para mí es completamente ilógico que lo pueda invocar. Le pegó fuerte. Sí, es verdad, pero la tiró también muy alta. Rodolfo Pizarro. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Este partido... El árbitro pone... ¡Epa! ¡Esta es buena! Es una buena ocasión en ese lugar. Ahí va el zapatoso. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Qué buena atajada! Y el contrario, no se va por delante en el marcador. ¡Aguilar! ¡Aguilar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Acá toda la jugada se une. Buen centro, buen remate y el gol a festejarlo. Y todo por la parte izquierda. ¡Mamita! ¡Qué toqueteo! ¡Va con el zapatazo! Creo que habrá que cambiarse botines. Se puso los botines cambiados hoy. Le pegó espantoso a la pelota. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Se han podido sacar diferencias. ¡Y se metió por ahí! ¡Romero! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Un golazo! Este partido tiene un solo color. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente granza. De paciencia señores. Mandan pelotas al área por gusto, sin saber qué hacer. A veces entra al... ¡Néstor Calderón! ¡Gol! Un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio. Todavía hay partido. ¡No los den por muertos! ¡No! Se le está escapando la... El árbitro que indica que el partido ha terminado. ¡Dos a uno! ¡Néstor Calderón! ¡Néstor Calderón!